y bueno, los saludamos desde los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Buen día, Tom. ¿Cómo estás? Buen día a todo el equipo. Acá cerrando un poquito el tema de la costura del libro, pero acá estamos. Muy bien. Bueno, contanos porque hemos visto ya, muchas personas me han comentado, hemos visto también en las redes sociales este proyecto que tiene un nombre bien particular, que habla mucho sobre nosotros, los cordobeses, y bueno, el famoso Culeao Sik, un libro que también, por lo que tengo entendido, está cosido a mano, bueno, tiene un trabajo muy artesanal, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, es una propuesta que surgió desde el estudio, Iván Saborña de Estudio, y bueno, es un espacio interdisciplinar de construcción de sentido, así lo defino yo al estudio, ¿viste? En este espacio viene gente, personas, perdón, de varias áreas. Pueden llegar arquitectos, estudiantes de diseño, de letras, de teatro, y acá, bueno, a través del contacto se generan diversos materiales, digamos, proyectos. Y bueno, y en una charla con Evangelina Ledesma, que es una parte muy importante del taller, del estudio, ya habíamos sacado un libro con unos chicos de un colectivo que se llama The Mind the Superkeeper Collective de Londres, que estuvo uno de los chicos en el taller, y realizamos una producción, y quedamos, ¿viste?, como picando para seguir laburando con esta intención. Está buenísimo. Y además, era una intención que yo tenía encajonada de cuando iba a la Facu, que había hecho unas propuestas editoriales muy chiquitas, y bueno, y ahora la reflotamos. Bien, sí, seguí contándome, por favor, estábamos muy atentos viendo acá la reseña también. Dale. Y bueno, en las diversas charlas con Evangelina propusí, bueno, recordando que se hacía el Cile, el Congreso Internacional de la Dengua Española, planteamos el por qué no hacer un libro, digamos, porque es un momento histórico lo tomamos, histórico en el sentido irónico quizás, ¿no? No, que tiene una carga histórica en sí misma, pero al venir estos personajes de la RAE, para que venga la monarquía Córdoba por este encuentro, dijimos, tenemos que hacer algo. Me parece que sería interesante generar algo desde el estudio. Bien. Y ahí nació Culiacusic. Muy bien. En un principio veía que se iba a llamar Contra Sile, ¿no? El Contra Congreso, ¿no? Sí, en Contra Sile, digamos. Sí, los primeros acercamientos conceptuales fueron como formar parte de un Contra Congreso y esta lectura que después la omitimos, la eliminamos, digamos, de las posibilidades, porque tampoco es una cuestión de Contra o de estar en Contra de desde el arte, sino me parece que estratégicamente es más interesante mirarlo desde una reflexión, desde otra posición. Bueno, como criterio del taller, ¿viste? Iván, vos sabés que, bueno, nosotros tenemos nuestro, después vamos a dejar esta comunicación guardada en el canal de YouTube, que, bueno, lo va a poder ver todo el mundo, pero también mucha gente se hace de este verbo, el culiao, pero no entienden muchas veces, hay gente que no entiende por qué es tan, por ahí, tan nuestro, ¿no? O tan propio, ¿no? ¿Qué explicación podríamos dar sobre ello? Bien, Evangelina ahí, ella, bueno, es de la Facultad de Lenguas, de esta cruz interdisciplinar, y tiene como una explicación mucho más concreta de la que te puedo dar, pero te la voy a tratar de explicar. Está bien. Digamos, una forma de reacción a esta supuesta unificación del lenguaje del que hablan más de 500 millones de habitantes en el mundo, por parte de la RAE, se lo buscó romper con algún, de alguna forma, con una palabra o con un socialecto que sale. Y entre las posibilidades que estaban, estaba el culiado. Digamos, esta palabra no aparece, obviamente, en ningún diccionario de la RAE, ningún otro cálculo. Y bueno, ahí empezamos como a dialogarlos porque sería como una parte identificatoria el proyecto, identitaria del espacio, del contexto en donde nos movemos nosotros. Y el sic es una palabra que es un adverbio latino, perdón, que se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal o textual. Literal, claro. O que sea o pueda parecer incorrecta. Desde ahí viene el sic, que viene el culiado, sic, que es muy importante esta palabrita para entender la otra, ¿viste? Claro, claro, claro. Bueno, interesante porque ya para la gente que está escuchando en estos momentos ya hubo una preventa del libro y va a haber una exposición, una presentación formal. Sí, mira, te comento. Al ser un taller independiente, un estudio independiente donde creamos la construcción independiente como forma de construcción de discursos, se complica a veces, viste, llegar a ciertos números para poder generar estos proyectos. Así que en base a eso hicimos una preventa de unos 50, 75 ejemplares, no recuerdo bien. Bueno, que nos fue bien y con ese dinero recaudado pudimos llegar a comprar los materiales necesarios para esto, que es una moneda interesante, digamos, por lo que genera. Sí, sí, sí. Bueno, veía también la lista de escritores, ilustradores que han participado, que son muchísimos, ¿no? ¿Se fueron acercando, lo fueron buscando? ¿Cómo fue esta ida y vuelta con eso? Mira, en realidad, bueno, yo me dedico a las artes visuales hace más de 15 años y bueno, hemos ido generando contactos. A través también de este contacto de Mindsweeper Collective, que es un colectivo de Londres, de artistas. Bueno, hablando con uno de los chicos de allá, me presentó, por decirlo de alguna manera, a algunos de los artistas. Otros que son locales también los hemos contactado por medio de las redes, comentando el proyecto de cómo va y demás. Pero, bueno, la mayoría de los contactos son míos y de Evangelina. Claro. Y veo que también tiende a mucho de los proyectos colaborativos, ¿no? Cuando hablamos de este del Mindsweeper Collective, son proyectos colaborativos a veces, ¿no? Que reúnen estas posibilidades. Sí, además creemos en esa forma de construcción, ¿viste? Desde el estudio nos interesa esta mecánica, digamos, de alguna forma. Y sí, es un criterio estético y conceptual que es interesante, creemos, desde lo colaborativo. Nosotros de acá también colaboramos con los chicos de allá. Ellos tienen una revista, aparte, uno de los chicos que trabaja, que publicó en el libro, perdón, SIC, Juliado, tiene una revista digital, impresa, y colaboramos del estudio con ellos. Y, bueno, ellos la devuelven también colaborando acá. Es un encuentro y una ida y vuelta interesante. Qué bueno. Bueno, la verdad que nos llamaba mucho la atención poder charlar un poco sobre esto, ver que, precisamente, también la tapa del libro hace una referencia a tiempos modernos, ¿no? A la forma en la que hemos tratado de ir desandando lo heredado, ¿no? Tanto por la forma de hablar como la forma de lo visual, de las artes, ¿no? Sí, aparte, si tenemos un segundito, te explico. Sí, sí. El libro tiene un contenido visual, digamos, tiene un contenido interno textual, pero este contenido lo hemos trabajado de forma visual. Es un libro sumamente visual. Que, bueno, la tipografía o la identidad del libro fue, gracias al aporte de Gaspar Liberinsky, un artista, curador, diseñador, arquitecto de Buenos Aires, que tiene un proyecto que se llama Letra de Molde. En este proyecto trabaja con pintores políticos, los pibes que andan pintando en la calle, ejemplo, Cristina Vuelve o Cristina Cebao, Macri esto, Macri y lo otro. Él hizo un proyecto donde trabaja con estos pibes, ¿no? Y Juan Domingo fue el que hizo la fuente que le da identidad visual al libro. Juan Domingo, escucha bien, y son pintores políticos. Tiene ahí una intención. Sí, seguro. Y bueno, desde ese trabajo empezamos como a diagramar conceptualmente cómo es la tipografía y cuál es el uso. Adentro del libro aparece el abecedario este de la fuente, Juan Domingo, de Gaspar Liberinsky, y adentro para unificar un poco, para que no sea el texto común, ¿viste? El texto del libro decidimos trabajarlo con un criterio arquitectónico ligado al brutalismo, como corriente de la arquitectura, donde la repetición, los bloques así, puf, como potentes. También está la intención de trabajar con Philip Glass, un gran compositor de música estadounidense, bastante minimalista. Y bueno, en estos criterios estéticos nos hemos basado para que la tipografía del libro, la interna, tenga un criterio visual. No es como al aire que lo hemos hecho. Los textos justificados forman estas estructuras visuales o auditivas, remitiéndonos a Philip Glass, que le dan forma al texto. Impresionante. Bueno, ahí estaba viendo también las distintas reseñas que se han realizado. Bueno, en alguna parte del libro dice, la lengua somos todos, la lengua está ahí para intentarlo, ¿no? Hay que ir por ello, ¿no? Me parece que es también una de las cosas con las que se podría concluir esta nota, esta reseña, ¿no? Sí, yo creo que va mucho por ahí, y está buenísimo ese punto que nombrás. Aparte, creemos en la desinstitucionalización de los discursos que ya están como institucionalizados, valga la redundancia, ¿no? Sí. Romper con la desinstitucionalizar los discursos editoriales, discográficos, porque también hacemos discos para bandas locales o independientes con el mismo criterio serigrafiado. Desde la propia obra que sale de ayer buscamos eso, como empezar a alejarnos de la institucionalización de la cultura en un sentido más amplio, si se puede decir, ¿no? Está bien. Iván, la verdad que, bueno, está buenísima la propuesta. ¿Alguna invitación para que la gente se pueda hacer de este libro, pueda llegar a acceder a esta producción? Bien, don. Mira, el libro lo vamos a... Estamos ahora en la Feria de Editoriales Independientes, en la ciudad de Córdoba. A ver si nos escucha, sí. Como Derechos Humanos. Sí, 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 que se está realizando en Luz y Fuerza. Exactamente, estamos ahí, que va a ser por hoy y mañana también. Fue ayer, hoy y mañana. Sí, bien. Luego el 30, en el taller, en el estudio, se va a hacer como una presentación más oficial, donde van a venir los participantes, muchos de ellos a narrar, a contar sus textos. Va a haber algo medio performático entre Federico Raca, que es el que escribe el canto gregoriano, que está como fragmentado y roto y trabajado desde el absurdo. Bueno, van a venir los participantes al taller, se va a hacer tipo una performance, algo chiquito, pero que la gente pueda también venir y adentrarse en lo que sería un estudio de arte. Abrir las puertas para que las personas se puedan apropiar simbólicamente de este espacio de construcción. Así que el 30 vamos a estar generando este encuentro, donde va a haber muchos artistas, repito. Excelente. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, de poder haber conversado sobre esta hermosa producción, ¿no? El Culeo SIC, que ya lo van a poder también, lo vamos a poder disfrutar y poder conversar y verlo, que es lo más interesante de todo. Que, bueno, es un producto hecho acá también, que bien resaltamos lo de colaborativo, que bien resaltamos lo de locales y que, bueno, tiene muchísimo por explorar todavía. Te agradecemos mucho el contacto, Iván. Bueno, Tom, muy amable y si me das un segundito más, quiero agradecer el contacto que nos brindó Eduardo de la Cruz, gracias a él estamos hablando, se ha movido por muchos espacios y nos han generado notas, digamos, y también acreditar el laburo de los chicos del taller, que sin ellos sería imposible. La acreditación es importante. Está Evangelina Ledesma, Toto Carabelo, Facundo Cabanaj, María Victoria Rodríguez y mi perro Simurdiera, que son parte fundamental de este taller. Sin ellos sería todo imposible y muy aburrido. Bueno, perfecto. Bueno, estaremos en contacto en la próxima, ya sabés, los micrófonos de Buena Vista Radio abiertos para cualquier otra invitación que quieras realizar. Bueno, muy amable, Tom. Estamos en contacto y se agradece el espacio. Ahí está, amigo.